El 5 de septiembre se celebra el Día de la Mujer Indígena y en el marco de esa celebración vamos a contar con la presencia de Carmen Burgos, abogada Coya, quien además trabaja en el INADI. Y bueno, quedó pendiente una conferencia que iba a venir a dar en el mes de junio y no pudo venir cuando hicimos las Jornadas de Recursos Humanos. Y bueno, va a venir para el 5 de septiembre, dedicado a las mujeres y más específicamente a las mujeres indígenas. A través de ustedes ya vamos a invitar también en primicia a todas las mujeres y a todos los hombres que hicieron la tecnicatura, que cursaron la tecnicatura en desarrollo indígena, que la hicimos acá en el municipio de Tartagal durante 3 años, que finalizó el año pasado. Y bueno, Carmen va a estar acá, sobre todo con derechos de las mujeres indígenas. Va a ser el punto fuerte, digamos, de lo que va a ser esta charla, ¿no? Exactamente. Y además, esto de, bueno, en un contexto tan complicado y tan difícil como el que estamos atravesando, la inserción de los y las indígenas en el mundo del trabajo. Bien, eso, bueno, ya que tocamos un punto bastante importante, como es la inserción, también desde el ámbito de la política, porque inclusive acá, Diana, yo comentarte de que se ha conformado justamente una lista que vienen trabajando también indígenas, ¿no? Esto sería en la reunión que se mantuvo en un momento en Radio La Voz Indígena, ¿no? Que también tiene que ver un poquito con este trabajo de fomentar y un poquito el tema de los derechos hacia la mujer indígena, ¿no? Con el ámbito de la política también. Sí, claro, bueno, creo que vamos a sumar, porque si bien es mujer indígena y es celebrar ese día, creo que todas quienes formamos parte o de las políticas públicas o de las áreas de responsabilidad social de las empresas tenemos que participar. Así que, bueno, la invitación está abierta, después ya vamos a formalizarla, pero bueno, el 5 de septiembre ahí estaremos.